Bueno, el 27 justamente se hicieron cuatro meses de la desaparición de Nataniel. Después que se pasó de la hipótesis de la autoeliminación, lo último que hay, y es lo que yo cerro, yo recién llego, mañana tengo ya reunión con el abogado y seguramente los próximos días con el señor procurador y el fiscal, lo que sé es lo que ha salido también en la prensa, a donde se hicieron allanamientos, a donde se sigue ahora otra hipótesis que podría haber ido, no sé, a buscar, a contratar... Servicios sexuales. Eso. Lo que se está diciendo, pongamos en contexto todo, es que habría una pista en el sentido de que Nataniel contrataba servicios sexuales, uno de sus últimos viajes habría sido a ese lugar, y entonces creen que pudo haber tenido que ver con su posible crimen. Es una pista que no ha llevado a buen puerto, porque no encontraron nada. O sea, volvemos a caer en hipótesis o sospechas. O sea, se ha seguido una línea, esa línea investigativa como la que se está siguiendo, se ha seguido el fiscal con la autoeliminación a donde hasta hoy no tenemos un cuerpo. Con respecto a lo otro, no sabemos, porque convengamos, que cuando yo insistía en el pedido de las cámaras del 27, cuando se sabe que él aborda y sube el 27 de enero en la línea 630, y al no tener cámara el colectivo, yo pedía por favor que pidan las cámaras de todo el recorrido para saber dónde se había bajado este Nataniel. Pero bueno, atento que había otra pista, digamos que era la autoeliminación, y decían que se había ido a la última parada, que yo hice ese viaje, ahora también voy a ir a esa zona, porque conociendo a Nataniel, él si ha ido a un lugar, ha ido a un lugar conocido. Como dije en su momento, que yo me tomé el colectivo varias veces de la acera, hice el recorrido y yo dije, mi hijo acá no vino, cuando era el último, donde los choferes me dijeron, Silvia, señora, si su hijo hubiera venido, nos acordaríamos porque acá no llega nadie. Claro, al último punto del recorrido no llega nadie. Exacto, no llega nadie. Y ese recorrido lo hice tres veces yo, en diferentes internos. Yo hice videos, los publiqué, se los dije al fiscal, que si Nataniel llegó hasta ahí es porque alguien lo esperaba, pero solo ir, bajar y caer, no. Y acá es igual, conociendo a Nataniel, que era un tanto miedoso para lo desconocido, digamos, vuelvo a repetir, él se quería comprar un auto, sacó el carnet de conducir, pero no se compraba el auto, porque tenía un poco de temor de manejar. Entonces, él, si ha ido a un lugar, es un lugar que él conocía. Bien. Él sabía dónde iba y no iba a ir o deambular en lugares medianamente inseguros. Más allá de que en Jujuy, con el grupo de amigos que ellos daban de comer, a gente de la calle, los viernes y sábado, él solía por ahí ir a barrios a donde daban de comer a personas adultas en situación de calle. Sí, le quería consultar en relación a esto que usted está mencionando. ¿Tiene información si se ha podido acceder a la información del celular de Nataniel para poder saber conversaciones? Lo que no se ha conseguido, que es lo que yo sé, porque yo llevé las computadoras y después me las devolvieron, no se había podido acceder, según la información de la fiscalía, a la cuenta de Google. A la cuenta de Google. Sí, el tema del celular, lo que ellos han hecho y accedido es a la geolocalización y hacer, ¿cómo se llama? Una duplicación de la tarjeta. Sí, una duplicación de la tarjeta. Pero que no da demasiada información. Por eso es que con el doctor Sosarditi y el doctor Pablo Breman hemos pedido a la fiscalía que se contraten los servicios del perito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el ingeniero Garbats, que tengo entendido, y ustedes lo sabrán, que acá ya ha tenido intervención en otros casos, que fue positivo, que encontraron a la persona y encontraron inclusive... Por eso le pregunto, porque es clave las conversaciones que él ha mantenido antes y a lo mejor había que haber un contacto con alguien que se iba a ver en función de la hipótesis nueva que se maneja. Totalmente. Entonces yo, insisto, por ahí en algún medio salió como que era muy caro. Pero bueno, yo me pregunto, digamos, ¿la seguridad, la justicia, le tiene que poner un monto, si es caro, si es barato, encontrar a una persona que está desaparecida? Le hago la última, Silvia, y le agradecemos mucho. Brevemente, ¿cuánto sale y cuándo le pidió a la fiscalía que accione ese contacto? Yo todavía no tengo los honorarios, yo todavía he ido a... Nosotros hemos... Lo han pedido, pero no saben cuánto vale. Lo que nosotros hemos hecho hasta hoy con la fiscalía es irle dando información. Sí, sí, claro. Los que tienen que investigar son ellos. No, no, pero cuando usted se refiere a pedir los servicios del perito de la Corte Suprema, no saben cuánto vale, si lo han pedido y si le han dicho que es caro. No, 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 eso lo he leído en algún medio. No, 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 ellos no dijeron, lo he leído en algún medio. Perfecto. Entonces yo digo, así como hay plata para diversas cosas que ahora están todos en modo campaña, tiene que hablar para la justicia y la seguridad. Bien, ¿y cuándo lo pidió? Y hace más o menos un mes.